¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene ventaja? ¡Claro que tiene ventaja! Todas las armas tienen ventaja La ventaja de esta arma es que hace un daño Que destruye Es un arma que destruye muchísimo El problema es que brinca como un demonio Brinca peor que la AK Y ya eso es mucho Si tenemos un compañero ahí No sé qué está haciendo Rompiendo cristales Puede ser Me parece muy bien por él Vamos a tirar una granada por ahí para abajo A ver si matamos a alguien Nadie por allá Nadie por acá Aquí mucha gente usa escopeta ya Prácticamente manía Pero bueno Yo quiero probar las armas de nivel 55 La RPK La he probado anteriormente Un poquitito nada más No me ha gustado mucho la verdad Creo que me la puse y me mataron Y como 5 veces sin poder matar a nadie Así que me la quité Pero bueno Eso es parte de ¿No? Eso es parte de aprender a usarla No es un arma de mucho alcance Porque las balas brincan demasiado Así que pierdes bastante el contacto Con lo que es una Bueno me acabo de hacer una 4P Pero es con la granada también Así que tampoco eso cuenta demasiado De todas maneras tenemos la RPK Que hace mucho daño Desde 45 hasta 30 y pico Que de 2 balas puedes matar a una persona sin problema Y más si le haces un headshot Que se la lleve puesta Pero bueno Hay que ver como Como llevamos el control de la partida ¿No? Porque el arma es bastante Bastante complicada de usar Le brinca bastante Y ahora mismo no la tengo con nada Supongo que cuando tengamos Algunos attachments Ya el arma mejorará un poquito No estamos hablando de muchísimo Pero oye Si podemos por lo menos asegurar Que tenga el arma un poquito más de fuerza Y un poquito más de control Yo eso es todo lo que necesito Un poquito de control A mi me gustan más Las armas que tienen Que hacen daño Que las armas que Que las armas que Que tengan control Al revés ¿Qué estoy diciendo? Me estás diciendo al revés Me gustan más las armas que tengan control Para granada Me gustan las armas que tengan control No me gustan armas en las que Tengas En las que no tengas control Me gustan las armas en las que Tú puedas tener el control Y así Aunque hagas poco daño Por eso es que mi favorita es la SCAR siempre Porque Aunque tiene mucho daño Aunque es un arma que hace mucho daño Pero A la misma vez Te puedes defender Bastante bien Porque el control Es muy bueno Y puedes ir a apuntar a la cabeza Rápidamente Sin tener que preocuparte Por eso Son granadas enemigas Dos Así que al menos Dos tipos habían ahí O tres Le dimos a este A este no le dimos Lo dejamos a 100 de vida Pero le dimos al otro Que es algo que me gusta bastante Así que Que valga la pena Uh Tenemos a unas personas bugueadas Por aquí Mira el mapa bugueado Chicos No, 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 no Desistimos personaje Y Vamos a dar un segundito Yo creo que ya con esto estaremos A ver por aquí Eh No Eso está fuera del mapa Eso está dentro del mapa Continuamos Muerto ¿Cómo no lo maté? Ah Lo maté Lo maté Jeje Yo creo que no lo había matado 14-4 Me La otra partida Ahí va bastante mejor Lo que pasa es que este mapa No me gusta mucho Para esta arma Me gusta jugar Me gusta jugar este mapa con ¡Upa! Otro tipo de arma Ven lo que le digo del poder El arma tiene mucho poder O sea Es un arma que Que imparte respeto A nueve de vida Y no le pude apuntar El problema es ese Es que el problema es que Tienes que aprender a controlarla Si no la puedes controlar No podemos hacer nada Es lo que siempre digo Esta gente está intentando La gente no sé si sabe Que existe un botón de No puedo salir con él Bueno pues saldré aquí De modo No sé si la gente sabe Que existe un botón Para resistir al personaje Que cuenta igual como Muerto Muerto Y por aquí tiene que haber alguien Por aquí todavía vivo Recargamos Justo cuando cambio de arma Es que hoy Hoy no tengo la suerte Hoy no tengo suerte Todos mis compañeros Están abajo del tren ¿Verdad? Ninguno Ninguno se le ha ocurrido La idea de subir y pelear No Todos van para abajo Nadie puede salir A asomarse aquí Y hacer así ¿Eso es todo lo que hay que hacer? ¿Disparar? Eso es todo lo que hay que hacer Todo lo que había que hacer Era simplemente salir y disparar Si ven que están ahí Sale disparando Y ya está Si tampoco es tan difícil Ya está El arma brinca mucho Pero no significa que es mala arma O sea Es un arma buena Con mucho daño Brinca mucho Tiene mala fama Yo creo que es Yo creo que es más mala fama Lo que tiene que otra cosa La verdad Porque el arma es muy buena Lo que pasa es que Tiene un poco de mala reputación Como un arma que no tiene control Y la verdad es que lo tiene Lo que pasa es que Hay que aprender a usarla Porque no todo el mundo Sabe usarla Y ese es el problema Que le veo al arma Que es un poco lenta Quizás para Para el tipo de movimiento Mira me dieron una quad Me hice una quad aquí Así que Oye Una quad siempre está bien La gente no tiene mucho Mucho control al arma Y por eso la juzgan Y dicen que es una porquería Y todo lo demás Pero bueno Yo la suelo usar bastante Y bueno No la suelo usar bastante Pero Creo que ahora Desde ahora Lo voy a usar bastante Porque me parece Un arma bastante poderosa Me mató un sniper Detrás del Eso es un aliado Se mudaron del otro lado Bueno no pasa nada Porque ahora podemos venir aquí Mala suerte Mala suerte No pasa nada Mi equipo está malísimo No pasa nada Bueno Tenemos otro aquí Un bañero con una RPK Eso siempre es bueno Una RPK Siempre va a ayudar No sé dónde están los enemigos Eso es un problema grande Muerto de enemigo Con hechos Lo bueno es que El arma es muy poderosa Tiene un Hace mucho mucho daño A mí me encanta esta arma La gente está Me está gustando bastante La verdad Pensé que no me iba a gustar Pensé que iba a decirme Es una arma bastante porquería Pero Parece bastante buena Y yo creo que ya Cuando tengamos Alguito Una mira O algo así Yo creo que el arma Va a tener Bastante 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 Fama Y a mí me va a gustar Bastante Por lo menos ahora Yo me la imagino Con un par de cositas Para subir un poquito El control del arma Y estoy seguro Que va a ser un arma Muy poderosa Estoy 100% seguro Que va a ser un arma Muy poderosa Muy buena Perfecto Una triple Con la RPK Es muy buena La verdad La gente la subestima Dios mío Ese tipo lo único que hace Es campear con el sniper 26 kills con el sniper En este mapa Madre mía No tiene vergüenza Ese tipo tampoco Y están todos mis compañeros Debajo del tren Lo típico Lo típico Nada 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 va a sorprenderme Ni nada extraño Yo diría Muerto ahí Lo mato Y el mismo tipo Me vuelve a matar En la misma esquina Tiene que subir Por esa escalera Y matarlo Porque Me va a acabar matando Todas las veces Si es que no se ve Simplemente está asomando El pico Y da un tiro Y ya está A ver si lo mataron No es del otro lado Es del otro lado Cuidado Tiramos para allá El mismo tipo Otra vez Loco En la misma escalera Se puede ser más asqueroso Con el balistice tracker Y todo Loco Que asco Con el balistice tracker Y todo Vámonos Una triple Una triple Siempre es una triple Siempre Siempre Una triple Es Uy What Yo no la había Ni visto Loco 43 kills Con la RPK Madre mía El mismo tipo Otra vez Me va a matar Cierto o falso Es que rebota ahí Ahí está Ahí tenemos una triple Y me mata Increíble Loco Que tenía El 85 Mira Está usando el arma Que estaba usando yo En la última partida Bueno chicos Como siempre les digo Si tienen algún interés De ver algún arma En específico Mira otra vez El mismo tipo En el mismo sitio Ay Dios Santo Bendito Una Z Por sniper Loco Bueno Si tienen algún interés De ver algún arma Ya me está disparando Otra vez El mismo tipo Voy a ir a matarlo Si tienen algún interés De ver algún arma En específico Que les gustaría ver Solamente tienen que Traérmelo En los comentarios Me dicen Jomo queremos verte jugar Con tal arma Y yo Si la tengo disponible La voy a usar La voy a traer Me voy a traer Obvio Porque tengo muchos pedidos Hay mucha gente Que quiere que use Un montón de armas Diferentes Pero yo Con mucho gusto Los traigo Pero tienen que Estar de acuerdo Que me voy a traer Un poco en traerlo Porque LOL Que es ese mar de gente Y no lo pude matar Loco Si hubiese tenido Un arma más rápida Yo creo que Me hubiese podido Acabar con todo Yo creo Ahí tenemos un poquito De suerte Ese es un tipo Enemalo Muerto Ese es un tipo Malo también Muerto Muerto La triple Buena El día de las triples Va bastante bien 54-18 Es una partida Bastante buena Yo diría Me parece una partida Muy 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 buena Muy decente Vamos a ver Qué tal Cómo se nos da Y todo eso Porque la verdad Es que Es un arma Que me gusta Juzgarla mucho Pero la verdad Es que es muy poderosa Yo me estoy enamorando Del arma Y no me gusta Porque Es un arma Bastante asquerosa Por el daño Que hace Pero bueno Qué se va a hacer El tipo del sniper Está allí Haciéndose un Haciéndose un survival Con una casita Y todo Allá atrás Pero bueno No pasa nada Y me mata Como quiera Loco No pasa nada Me matamos a uno Con la granada Después de muerto Eso siempre es algo A ver si La gente de mi equipo Se vira ¿Quién me dispara? ¿Quién coño Me dispara ahora? A ver si reboto La granada Para donde es Ahí, ahí GG Ese es un kill Ese es un kill ¿Quién me está disparando? El mismo tipo No los puedo matar a todos Yo creo que Yo creo que Lo estamos haciendo Bastante, bastante bien Así que Yo creo que Vamos a hacer Bastante Ahí está Por fin mi venganza Contra el tipo este Qué buena esa Loco Qué buena esa doble Muy buena Muy buena Esa doble Y le doy Me mato Juraría que le había dado Pero bueno No importa No pasa nada Ese es el tipo malo Que me está matando Desde ahorita La doble colateral Matamos al que yo quería No, no matamos al que yo quería Pero bueno Matamos a uno cerca Que es igual de bueno Matar a ese Que matar al que habíamos matado Matamos a dos Hay un montón de gente allá ¿Sesenta y cinco? ¿What? Partidón Partidón con la RPK Sí señor La verdad que me he hecho Muchos kills con la granada La verdad Así que bueno Esto es una locura men Eso que está pasando allá adentro Es una locura Mientras más yo mate Más puntos recibo Yo me voy a quedar sin balas Pero esta gente va a morir toda Que está aquí No sé cuántos tengo ¡70! Loco Que es bastante fácil matarlo Otra vez Podemos Vamos a ganar la partida Por favor Dime que vamos a ganar la partida No me digas No me digas Que no la ganamos Por favor Dime que nos vamos a sacar Un partidón De estos gigantescos Están al otro lado Están al otro lado Están al otro lado Que nada es por aquí ¡Epa! Me voy moviendo Me voy moviendo Me voy moviendo Me voy moviendo Muerto No importa No pasa nada No pasa nada Si se que cuenta como muerde 75-25 Me gusta Me gusta como va quedando la partida Dime que sí Dime que se me da un 75-25 ¡Sí! Buena partida Buenísima partida 10.900 puntos Pues bueno chicos Yo creo que con esto Lo vamos a dar por aquí Yo espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós 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 ¡Suscríbete!